Anteriormente en The Loco Sailor Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Loco Sailor Comienza un nuevo día en mi pequeña escapada noáutica en solitario de este verano Mejor no habléis demasiado alto que aún estaba despertándome No nos quejaremos porque la verdad es que fue una noche tranquila Aunque cualquier noche me parece tranquila en comparación con lo que puede llegar a ser una en mi casa hoy en día Ya estamos llorando No, los que están llorando normalmente son mis hijos No me puse ningún objetivo para despertarme a pesar de que soy de madrugar Pero habían sido muchas horas de navegación el día anterior Y podía esta vez despertarme y desayunar con tranquilidad Dicen que los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición Y tal vez es verdad porque esa mañana parecía más que nunca que era yo mi mujer Levantándome sin despertador, preparándome un desayuno abundante a base de yogur y frutas Y dejándolo rápidamente todo limpio como los chorros de loro antes de ponerme a desayunar Debía ser que echaba un poco de menos a mi familia Uca o algo Incluso les propuse que si querían venirse en coche por aquí Aunque la propuesta no cuajo, para qué engañarnos Pero bueno, pronto recuperé mi propia personalidad y mi necesidad de hacer y ver cosas Así que estaba decidido a conocer un poco más el entorno de Rivadese Y para ello que bien me venía estar en puerto y tener la bicicleta para conocerlo todo un poco más Porque mira que había pasado veces por aquí pero nunca había parado Cruzando el puente y subiendo para conocer la zona de los acantilados Enseguida descubrí una vista espectacular de Rivadese Me había llamado mucho la atención los acantilados que vi a la entrada Y quería hacer un poco de ruta en bici por la costa para visitarlos Tenía mi Xiaomi Quick Cycle que ya vimos en otro episodio que es pequeña pero matona Esto no sé por qué me recuerda un chiste o un dicho de cuando era joven sobre el Spectrum ZX que era muy friki Era algo así como Spectrum ZX tan pequeñito y ya con putas Eso no sé si lo voy a poder poner Explícaselo tú eso luego al algoritmo Al algoritmo, eso es Computas, computación, computar Esto no puede computar negativamente para el algoritmo Bueno, lo dicho, me encanta la bici La puedo plegar y llevar en el barco Al ser eléctrica no hay cuesta que se me resista Se mueve ágilmente por carretera Y te puede llevar a cualquier sitio rápidamente El mirador acantilados del inferno Ofrecía esa mañana una vista impresionante El sol del amanecer intentando hacerse un hueco entre las nubes bajas El inmenso mar por el que había venido el día anterior Diluyéndose en el horizonte con las nubes del cielo Y sin embargo acabando bruscamente en la costa Entre acantilados que se prolongaban rápidamente Convirtiéndose en una barrera de inmensas montañas La verdad es que la vista era tan bonita Que me animé a seguir un poco más mi ruta por la costa Acercándome para tener una mejor visión De los islotes que veía a lo lejos No es una bici de montaña Pero se defiende muy bien por los caminos escarpados Aunque alguna leche me he dado Intentando llevar sus capacidades al extremo Las ruedas pequeñas ya os digo que tienen sus límites Aún así, te puede llevar a parajes escondidos En los que tener una mejor visión del paisaje De los acantilados De los islotes del palo verde y el palo pequeño Y de cómo de cambiante puede ser el paisaje En esta parte de la costa En que el mar se convierte en montaña rápidamente Basta elevar un poco nuestra mirada Para comprobarlo Y es que pegado al mar Tenemos hasta bosque, como el que me llevó de regreso a la carretera Y finalmente al puerto Donde me esperaba mi barquito Para seguir ese mismo día nuestro viaje Había tenido dudas de si pasar una noche más en Riva de Sella Pero al final mi mujer y los niños se quedaron en Santander Y hoy el viento era un poco más propicio Por lo menos no venía de morro Así que decidí zarpar para poder llegar de día a San Vicente Esta vez se planteaba como una travesía sencilla De tan solo 7 horas y más entretenida Porque haría un poco de viento y navegaría más cerca de la costa Con lo que uno puede distinguir mejor el paisaje O esa era la idea, claro Con la marea baja y teniendo el calado adecuado Es casi más fácil salir del puerto Por lo menos los obstáculos son más evidentes Como el famoso espigón Y los diversos bajos que hay por allí Aunque ya os digo que está todo muy bien señalizado Y respetando escrupulosamente las boyas No vais a tener ningún problema Una cosa que me pasa últimamente Es que en todos los puertos me encuentro con alguien conocido O que conoce el canal ¡Buen viaje! Eso la verdad es que siempre es un motivo de alegría Le viene muy bien a mi ego Y además te puedes suministrar cámaras adicionales para los vídeos Muchas gracias Jorge Ya saliendo de la protección de la ría Me di cuenta de que el esperado viento no iba a ser tal Y que tocaría una travesía a motor Apenas 6 nudos de viento real de popa Que se iban a quedar en prácticamente cero de aparente Y encima bajarían aún más por el camino Yo soy de Vela Navegando a vela se me pasa el tiempo volando Pero a estas alturas y con mi escasez de tiempo en la vida diaria Disfrutar de unas horas de tiempo libre Sin nada que hacer Intentando vencer al aburrimiento La verdad es que se agradece O sea, hace que no me aburría Y es que hay muchas cosas que puede hacer uno Mientras navega en un caluroso día de verano A la sombra del Bimini Lo primero y más importante Comer Comer disfrutando de la vista de la costa Siempre apetece comer algo a bordo No sé por qué Pero el barco como la playa Da hambre Da hambre Es así Y sabe todo más rico Y sabe todo más rico Aunque esté recalentado en el microondas Pero es que también puede uno dormir un rato Que es una de las actividades que menos puedo practicar Cuando estoy en casa Mientras practico una de mis técnicas favoritas de la pesca El abandono Dejar la caña ahí puesta A ver si pica algo por casualidad Y yo a dormir Igual es por eso que no... ¿Qué crees? ¿Que la técnica del abandono no es eficiente? La técnica del abandono no sé yo, eh Y sabéis que Que a veces hasta pica algo Te despiertas a la siesta y pasas a practicar otra de las actividades contra el aburrimiento La pesca Había pescado algo Y solo fue cuestión de mandar una foto de lo pescado a todos mis amigos Para consensuar que había pescado una lubina Que me proporcionaría comida rica para el día siguiente Y otro rato de entretenimiento Viendo tutoriales en YouTube Y aprendiendo a limpiarla a bordo O sea, mis conocimientos de la pesca son tan ínfimos Que no sé Pescar Una vez que pesco no sé lo que he pescado Y una vez que lo he pescado y identificado No sé qué hacer con ello ¿Vale? Pero una vez que salvo todas esas barreras Soy un gran pescador ¿Cuánto trabajo da la pesca? Menos mal que se me da tan mal Si no imagínate Si pescas Hay un bonito ¡Hala! A limpiar otro bonito A limpiar un no sé qué Nada Voy a necesitar otro rato de asueto Y descanso relajado Para recuperarme de tanta actividad Y con este calor Tendré que inventar algo Todo el mundo sabe Que los yates de lujo Como el mío Tienen un montón de comodidades Como piscinas Jacuzzis Para vencer el calor Etcétera Y por supuesto El mío no va a ser menos Así que un bañito en la piscina Y un rato de lectura en el jacuzzi Con este calor Se agradece ¿Piscina y jacuzzi? ¿En este barco? Sí, por supuesto Aunque lo que no te he mencionado Es el tamaño Claro Que bueno Digamos que está más pensado Para bañar a mis hijos Que para mí Pero queda muy bien Para mojarse el culo Tumbarse Y vigilar la navegación Dando la vuelta al tablet Y usando la cámara de prueba Y el plotter Mientras estás ahí Y además que yo Que tengo un culito Que me cabe en cualquier lugar ¿Eso a la piscina Y el jacuzzi? Bueno El jacuzzi Es cuando usas la misma piscina Y con la bomba Que le has inflado La metes ahí Y entonces salen burbujas Vale Oye Pues no veas Que bien se iba 7 horas de viaje a motor Ya habéis visto Que dan para mucho Incluso para alejarse Un poco del ruido del motor E irse a la prueba A leer Escuchar la radio Y ver el paisaje Siempre bien amarrado Por si acaso Y con el mando a distancia Por si aparece algún palangre Que hay que esquivar Que ya os digo Que los hay Y hay que esquivarlos Incluso puede ser un buen sitio Para recibir a las visitas Como buen anfitrión Siempre me hace ilusión Cuando vienen los delfines A hacerme una visita En medio del mar Ya podían las orcas del estrecho Aprender de sus parientes Los delfines Que solo se dedican a jugar Y saludar un rato Junto al barco Y luego se van Esto 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 Si yo lo llamaría Interacciones Cuidadito eh Si tú hagas las críticas Ellas ven Youtube eh Las orcas Si Y luego van a ir a por ti Cuidadito Por lo listas que son Pero no damos datos De nuestra localización Por si acaso La verdad es que La costa entre Desarriba de Sella Y San Vicente Es un lugar digno de explorar Hay un montón de rincones A los que no me importaría Aventurarme A entrar y conocer Eso sí Teniendo el tiempo adecuado Y con buena mar La zona de acantilados Que avanza Desde Riva de Sella Y que plagados De cuevas submarinas Provocan Los famosos Bufones De esta zona ¿Qué bufones? Los bufones No has visto nunca Un bufón Como un géiser Pero de mar Entra ahí Son choros y Fuuuuh Ah pues tengo que ir a verlos Hasta a mí A mí ¿Me acuerdo? Alguna vez Asomándome así El agujero del bufón Hasta me despeinó Imagínate La zona de acantilados Va dando paso A una costa Mucho menos escarpada Y plagada De pequeñas playas Que se pueden observar Tanto desde el mar Como desde la carretera Puesto que la autopista En esta zona Pasa pegadita al mar Algunas de esas playas Son tan peculiares Como la playa de Gulpiguri A la que estoy seguro Que nunca llegaré Con mi velero Bueno Ni con la auxiliar Porque está Unos cuantos metros Metidos tierra adentro Una mini playa De lo más curiosa A continuación Llanes Llanes es la villa Más grande De esta zona De Asturias Aunque su puerto Tiene un acceso Bastante complicado Así que Decidimos no parar ahí Y siguiendo la línea De costa y montaña Que difícilmente Se distinguen En esta zona Cruzamos ya la frontera Con Cantabria Lo que no provoca Grandes cambios Del paisaje Asturias y Cantabros Somos como hermanos Tina Mayor Y Tina Menor Son dos rías paralelas Que están protegidas Por sendos cortes En la montaña De la costa Tienen algunas Hay playas Y fondeos Espectaculares En los que siempre He querido meterme Pero son solo para valientes Con poco amor Por sus barcos U orzas abatibles Muy poco calado Y a los que se les alineen Las condiciones ideales De mar y marea Alguna vez he visto Ahí metido algún barco Y me ha dado mucha envidia De confesarlo Pero hay un canal Por ahí De transporte ¿No? En Tina Menor Al fondo de Tina Menor Ahí hay un pequeño muelle Y esas cosas Con una motoruca Ridículamente pequeña No sé El trastolillo Podrías entrar Sin mucha dificultad Pero con un barco Con buen porte Con jacuzzi Con piscina Y tal No sé Como el Saime Pues no Y ya A poca distancia Llegamos a San Vicente De la Barquera Famosos por sus playas Sus paisajes Sus puentes Sus castillos Y David Bustamante La entrada a San Vicente No deja de ser comprometida Hay que abrirse bien Para evitar rocas sumergidas Entrar entre dos espigones En los que se pueden formar olas Especialmente con poca marea Cuando hay mar de fondo Y que lleva a una bahía Que prácticamente se vacía Por completo de agua En las mareas más bajas Yo había puesto mi objetivo En fondear en uno de los rincones Más recónditos de la bahía Buscando la tranquilidad Aunque llegar hasta allí No era fácil Por los múltiples arenales Y el poco calado En marea baja Mi objetivo Estaba junto a la playa De los vagos Que parecía por su nombre Que podía ser un buen sitio Tranquilo Para descansar un día entero Aquí en el norte Ya sabéis que los paisajes Cambian mucho entre mareas Y sitios accesibles Se pueden volver inaccesibles Y viceversa Para poder pasar la noche tranquilo O las noches Puesto que me quedaría dos aquí La suerte estaba a mi favor Ya que estos días Había mareas casi muertas Con muy poco cambio de altura Y por tanto Pocas corrientes Y riesgos de balada Nada más pasar el espigón Llega a la zona más comprometida Lo fácil sería fondear allí mismo Donde están los barcos locales Fondeados en muertos Y que tienes garantías De suficiente calado De hecho Ahí estaba el barco de Bruno Antiguo vecino de Pantalán Que tuvo que huir de mi puerto Cuando doblaron los precios de alquiler Y se pusieron los niveles De los puertos más caros del país Esto hoy en día Es como Como Puerto Banús Pero quitando las tiendas Los servicios Poniendo un aeropuerto Por el que pasan aviones Y sin comunicación Y sin comunicación En cuanto avanzas unos metros El calado cae rápidamente Y hay que moverse muy despacio Pero sabiendo lo que uno hace Yo entré con media marea Y subiendo Y así Poco a poco Me acerqué a mi destino Una poza Con 1,5 metros de profundidad En la marea más baja Que tenía fichada Y que gracias a las mareas muertas Esperaba que no me diese ninguna sorpresa Bueno Algunas sorpresas siempre se puede llevar uno Como por ejemplo La presencia de algún parco fondeado Concretamente el de Mariano Seguidor del canal Me reconoció rápidamente Y saludó efusivamente A la mañana siguiente Le haría una visita Pero hoy Ya solo quedaba tiempo Para fondear Asegurándome buceando Que el fondo era adecuado Y que el ancla agarraba bien Duerme por lo menos Uno más tranquilo así Y especialmente cuando Pretendía quedarme Dos noches aquí Y ya veis La poca distancia A los arenales Puentes Y otros inconvenientes Y peligros Que había en esta zona El día No daba llamas de sí Cenar Verme una película Y caer rápidamente redondo En un entorno de tranquilidad Ideal para pasar una noche De sueño O de sueños Soñando con que me hubiesen Dado más días libres ¿Dicen hasta la lubina? No Eso vendrá en el episodio siguiente ¿Ya estamos con los click hangers Otra vez? Sí, sí Es que esto ha dado mucho de sí Yo me das tres días de mierda Y te hago vídeos aquí Como si no hubiese un mañana O sea Imagínate Imagínate Si yo pudiese viajar por ahí Por el mundo de verdad Había documentales Vamos Estaría la gente durmiéndose Ahí viendo mis documentales En la dos Todo el día ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.